Javier Güemes, volante de las Águilas de la América, respondió a las declaraciones de Daniel Elachaludueño en el sentido de que no se trabaja bien en fuerzas básicas o que el mexicano es conformista. Esto responde el jugador de las Águilas. Yo tengo poco en el fútbol mexicano, voy empezando. Me considero uno de los jóvenes y no creo que sea mi caso. A lo mejor por ahí yo creo que puede que se le haya malinterpretado sus palabras o ha hecho algo de más, pero yo creo que yo sí estoy muy consciente de que si el jugador mexicano, el joven mexicano, tiene la mentalidad y tiene la... la capacidad para no permitir que jueguen o vengan extranjeros al fútbol mexicano. Creo que eso es de cada quien. Yo también lo considero como mayor competencia. Eso hace que a nosotros los jóvenes nos traigan más competencia y eso nos va a hacer que mejoremos. Si tenemos la capacidad, si tenemos la mentalidad de que nosotros, y no la creemos que nosotros somos mejores que nuestro compañero, eso va a hacer que el fútbol crezca. Javier Güemes, quien prácticamente se perderá todo el torneo por la lesión de Javier Cortés, reitera que el jugador de universidad ni la institución le han ofrecido alguna disculpa o se han comunicado con él. No esperaba una llamada de él tampoco, no creas que me tiene sin cuidado. Hay personas que sí lo hubieran hecho, hay personas que no, como es el caso de él, pero una llamada de él me tiene sin cuidado. Yo no lo espero, a lo mejor por parte del club, entre club, a lo mejor y sí, pero yo no, yo no lo espero. Yo estoy muy tranquilo y me tiene sin cuidado si me piden una disculpa o no. Creo que eso también es parte del fútbol lo que sucedió y nada más. Lo que no le queda duda a Javier Güemes es que la entrada de Javier Cortés fue alevosa. Si bien la fractura no fue la falta, la falta fue una entrada alevosa, la pierna izquierda, de roja directa para mí. Sí, están las fotos, están los videos y todo. Que hubo, debió haber algún castigo, no lo sé. Es cuestión de, es criterio de ellos, perdón, ¿no? Pero para mí, si él me hubiera quebrado la pierna izquierda en la entrada que hizo, hubiera sido otra cosa totalmente. No me quebró, hubo la falta, sin disputar el balón de por medio y hasta ahí. Javier Güemes se entrena en las instalaciones de las Águilas del América, obviamente separado del resto de sus compañeros, informó Fernando. Jesús Torres.